Y es que toda la semana la pasamos increíble en Nuestro Mundo. Tienes una invitación con nosotros a partir de las 8.30 de lunes a viernes por Televisiete para disfrutar de Nuestro Mundo. Entretenimiento, música, farándula y por supuesto las deliciosas recetas de Chef Joy. Muchas sorpresas y muchas cosas divertidas te esperan acá en tu casa. Nuestro Mundo no lo puedes dejar pasar. Te esperamos 8.30 por el 7. Nuestro Mundo en las mañanas. Canal 7, lo que quiero ver. Y dichos que se enmarcan dentro de una historia. ¡Lili, espérate! ¡Cuidado! ¡Lili! No me puedo quedar con los brazos cruzados sin hacer nada, ¿me entiendes? Esto no se va a quedar así. Si tu red echas al mar, cuidado con lo que has de pescar. ¡Claro! Como dice el dicho, lunes a viernes 11 y 16 horas. Canal 7, lo que quiero ver. ¡Hoy a despertar esta familia! ¿Quién está tocando? No importa quién sea, ¿a qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo explicarán todo? No hay que subestimar a los niños, especialmente a Pelín. Y si mi papá tiene una novia, le llama mucho. Queda arrestado por los delitos de fraude y secuestro. Risa a corralar. La familia de mi esposo. Lunes a viernes, 12 horas, Canal 7. Lo que quiero ver. Jandán está embarazada. ¿Lo sabías? ¿Qué? En verdad te amo. ¡Ay, no quiero volver a escuchar eso! Si se entera que el bebé tiene dos meses, sabrá que no es su hijo. ¿Conoces bien a Pelín? ¿Por qué me preguntas eso? Quiero conocer a su familia. ¡Ayúdenme! ¡Suélteme! ¡No! ¡No! Perdóname. Lunes a viernes, a las 14 horas, Canal 7. Lo que quiero ver. ¿Podrías terminar presa? Eso no va a pasar. Ella es la que decide si siente la reina del emporio y salva tierra, cuando la que tendría que estar al mando eres tú. Alguien quiere atarnos de manos y ese alguien está entre nosotros. Con esto tenemos suficientes pruebas para incriminarla de ser necesario. Los ricos también lloran, lunes a viernes, 15 horas, Canal 7. Lo que quiero ver. Bienvenidos. Cada historia se expone con todos sus matices. O dejas a mi marido, o va a haber consecuencias. Esta desgraciada me ha destruido la vida. Yo estoy salvando los matrimonios porque estoy quitándole la careta a las mujeres. Está ocupadita. ¿Por qué estás aquí tratando de defenderla? Ahorita te lo voy a explicar y vas a saber. Nuestro matrimonio fracasó. Tú caíste en la tránsula. Caso cerrado, lunes a viernes, 17 horas, Canal 7, lo que quiero ver. Llévame contigo, mami, te lo pido. Si tú hubieras largado con la asesora de tu mamá, hubiese que me estuviera así fregando. Tú nos desgraciaste la vida. Por favor, no lo mande a la cárcel. Es un niño para que lo encierre en ese lugar. Ahora nos necesita más que nunca. No me hagas esto. No me dejes solo. La Rosa de Guadalupe, lunes a viernes, 19 horas, Canal 7, lo que quiero ver. ¿Podemos vernos en el muelle? Tú me protegiste. Estoy agradecida. Tal como lo sospechaba, tratando de engañarme. ¿Qué hará Erkut? Vengo a entregar este paquete. Tenías que entregarme unos diamantes. ¿Los robaste? Un error le puede costar caro. Me enteré que tiene algunos métodos para lograr terminar el embarazo. Mi bebé. Elif, lunes a viernes, 20 horas, Canal 7, lo que quiero ver. Practicaremos el aborto. Pase, señora Bajar, ya está todo listo. Está tiempo de cambiar de opinión si quiere. Huele a problemas con el regreso de Asim. Papá, no renuncies a mí, papá. Mataré a Asim, hermano. ¿Por qué estás tan molesto? Mi papá, mi maldito padre volvió. Dicen que ahora está en la mansión. Ala, ¿mi suegro ha venido? Me robó mi vida. Lunes a viernes, 21 horas, Canal 7, Lo que quiero ver. Cada día una historia diferente. Oiga, el riesgo de provocar cáncer podría interrumpir la venta de más tipos de shampoo seco en aerosol. La música es un lenguaje que no admite barreras. Con expertos en la información. Una excursión turística terminó en tragedia. Adiós a llenar pique. Y trasladan al cantante venezolano, Chino Miranda, a otro centro de rehabilitación en su país. Primer Impacto, 23 horas, lunes a viernes, Canal 7. Lo que quiero ver. No te puedes perder este próximo sabadísimo porque tenemos suelos a muerte súbita para poder conocer a los nuevos integrantes de nuestro reality 100% Chafín. Canta y no llores. Esto estará que arde. Solamente 12 se quedarán en la competencia final. ¿Quiénes son? Ayúdenos a descubrirlo. Tú te quieres ganar 500 chales en parejita. Puedes venir a participar en Cocinando y Cantando. Esta es tu oportunidad porque lo mejor de Guatemala está en Sabadísimo. Canal 7 te presenta... Come cuando hay abusivos y encajosos. ¿Qué se llevaron, abuelo? Mis tabales. Si mañana no me quiere dar la prueba... Y yo que nada más necesitaba un pretexto. Agárrate, ¿eh? Yo lo voy a conseguir la pura variedad. ¿Qué pasó con lo que te encargué? ¡Alguien, perdón! ¡Espérense, Silvita! Sí, sí, sí. Cartelera de los domingos. Canal 7. Lo que quiero ver. En cada tema puede haber una doble intención. No, si se trata de chichones, también que nos acompañen las muchachas, ¿no? Vamos a la parma. ¿Nos las vamos, no? Chante la muchaca. Víctor, ya no seas mágica. Ya nos asustaste. ¿Quieres ver quién es? Mira. Descúbrala y disfruten... La Hora Pico. Domingo, 12.30 horas. Canal 7. Lo que quiero ver. Somos en La Mira con Cariño, un programa 100% guatemalteco. Ahora en nuestro nuevo horario, 6 p.m. Comprometido con nuestra linda gente, llevando alegría, humor y mucho entretenimiento. Y seguiremos aportando nuestro granito de arena para nuestra hermosa gente guatemalteca. Y recuerden, en nuestro nuevo horario, 6 p.m. Este y todos los domingos por... Televisiete, el canal de Guatemala. Ya viene lo del mundial y eso va a estar buenísimo. Ay, yo calle de día. Estaba leyendo las noticias muchas veces. ¿Ahí? ¿Qué pasó? Sí, ya llegó Brasil y Argentina a Catar. Y los que iban manejando eran los de Argentina. ¿Y eso cómo por qué? Porque los de Brasil llevan unas copas de masa. ¿Qué selección le vas en el mundial, vos? A la que gane. En Monaleca nos hemos puesto la camisola del buen humor. Ahora con un toque mundialista. No te lo pierdas este domingo en horario estelar a las 6.30 de la tarde. Por Televisiete. Aunque quieran cambiar de linaje. ¿Familia? Tenía que ser la rara. Ya nos exhibiste. Ya. No se puede. Nunca me habían humillado tanto. Y cuando el microbus te agarró las noches con la puerta y hasta le enchocaste las bisagras. Es la familia peluche. Domingo, 19 horas, Canal 7, Lo que quiero ver.